Mira, ahora si Ya pusimos el Facebook GIF y la sesión IS Bueno, ahora vamos a aprender a como ponernos experiencia, dinero y zona Comida no podemos tener en este hack Tenemos que pagar el paquete de comida Bueno, como yo no lo voy a hacer como Ya que pusieron los dos códigos Le dan el nomán Yo de experiencia que suben hasta donde puedan Y me quedé 5 mil, 5 millones por ahí así Y en golden el dinero es hasta los 30 mil pesos 5 mil gemas diarias Y 10, y aquí solamente puedes darle click 2, click 10 veces al día En dos gemas Aquí puedes, puedes, este, bajar Puedes agarrar todos los lagones que quieras Puedes expandir tus islas hasta donde quieras Que por ahorita son 9 islas 9 o 10, todo aquí así Aquí no le den click en nada Aquí tampoco porque no les va a dar la comida Le dan, está todo, le dan en lean Lean En español es aprender Lean en lean Le dan dos clicks A cada cosa que quieran Que quieran saquear Y aquí arriba se les va a poner un anuncio Espera 5 segundos En cada cosa que quieran saquear Y luego cuando le den en lean Que en español es aprender Se les va a poner un letrero que dice Espera 5 segundos Un extraño verde Espero que les haya gustado el video Se me contó el video anterior Por eso no puedo explicar bien Denle like al Dejaré el link en la descripción del video Denle like al video Y suscríbanse